Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros ya la última parte de la entrevista con Víctor Reyes de Fitness Real que nos va a dar su opinión sobre los influencers y la publicidad en las redes sociales. Así que os recomendaría que si tenéis alguna opinión sobre este tema la dejéis en los comentarios para que así se pueda formar un debate y enriquezcamos más el contenido y todos podamos opinar sobre ello. Como siempre digo, si no queréis ver este vídeo y queréis verlos todos en una lista y elegir el que queráis o queréis escuchar la entrevista al completo en un podcast como si fuera un programa de radio que dura casi dos horas pues os recomiendo que vayáis a los enlaces que dejo en la etiqueta y en la descripción. Y sin más preámbulos, dentro vídeo. De hecho me he dado cuenta ahora mismo y me había dejado aquí unas preguntas que eran sobre los influencers y la verdad es que es otro tema que también es bastante interesante porque al final resulta que las personas simplemente por tener muchos seguidores, da igual lo que sepan sobre algo, están recibiendo un poder de influenciar a las demás personas y a veces, vale, lo hacen con responsabilidad. Hay gente como mucha gente que ha venido a este podcast por ejemplo que sí, está inculcando buenos hábitos en la población pero es que luego hay otra gente que no tiene ningún conocimiento de algo y simplemente como tiene muchos seguidores expone su vida, a lo mejor hace algo que no es lo más adecuado y yo que sé, a lo mejor le inculcan a los niños que estudiar en malo y al final pues estamos generando así una sociedad que no sé yo dónde va a llegar. Con el tema de los influencers, nuevamente, depende, depende, tú puedes ser un buen influencer y que tengas mucha... Yo hice un vídeo por ejemplo de... porque a mí estos temas en mi sensibilidad me afectan, es decir, yo en el pasado por desconocimiento, porque yo hace cinco años no sabía tanto como sea ahora, no estoy diciendo que sea la hostia pero digo que en cinco años yo he aprendido cosas nuevas, ¿no? Y he tenido que rectificar cosas que he dicho antes y he visto que cosas que decía antes muy, muy estrictas se tienen que matizar mucho, ¿vale? Entonces, yo me he dado cuenta que el hecho de alguien tan pequeño como yo, porque en el fondo tampoco tengo... O sea, no tengo 500.000 seguidores ni nada, ¿no? Entonces, una persona tan pequeña como yo que en el pasado haya dicho cosas que sé positivamente que muchas personas las han tomado como dogmas porque yo las he dicho y porque no las he matizado correctamente porque no sabía más en ese momento. Cuanto menos sabes, más extremas son tus opiniones. Entonces, el hecho de poder haber causado este tipo de problemas de... Mucha gente ha tomado mi palabra como si fuera dogma porque yo lo he dicho y lo ha repetido como un loro porque yo lo he dicho cuando yo estaba equivocado. Esto me genera una sensación de responsabilidad brutal de que me doy cuenta de que tengo 30 y no sé cuántos mil en Instagram, casi 30.000 en Facebook, tal, y que cada vez que abro la boca, tío, hay mucha gente que me escucha. Entonces, cuando abro la boca más me vale, tío, estar muy seguro de lo que estoy diciendo o al menos si no estoy seguro decirlo, decir, o sea, esto no estoy del todo seguro, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, puede ser un influencer que tenga... La palabra influencer me da un asco tremendo, por cierto, pero tú puedes ser una persona que tenga esta responsabilidad y puedes ser una persona que lo utilice para, básicamente, para el provecho. El provecho. Entonces, hay que tener mucha conciencia de que hay muchas personas que te siguen. Hay muchas personas que te siguen de forma ciega. Entonces, cuando abres la boca, trate muy seguro de lo que vas a decir y trate muy seguro de que lo que vas a decir está contrastado y que está bien matizado y que no sé qué. Y lo mismo habría que aplicar incluso a las cosas que se dicen en la tele y que al final parece que para muchos son verdades universales. Es simplemente por haber salido en la tele y lo ponen por encima incluso, a lo mejor, si en la tele te dicen no comas pan antes de dormir porque eso va a ir directo a la grasa. La gente pone eso por encima a lo que le diga su propio nutricionista y es algo que me parece absurdo. Es que el tema de los influencers es lo que antes era la tele. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales cualquier persona puede ser influencer y antes tenías que pasar una criba de ser una persona X o ser el hijo de tal o tener las conexiones pascual y ahora cualquier persona con redes sociales puede mover a masas de gente. Entonces, es lo mismo. Es un argumento de la falacia de autoridad. Lo dice alguien porque sale en la tele, lo dice alguien porque tiene X seguidores, lo dice alguien porque tiene este físico de puta madre o lo tiene ese porque no sé qué. Al final, es una falacia de autoridad. De tener un físico X no hace que sepas de nutrición y de entrenamiento. Tener 500.000 seguidores no hace que seas experto en nada. Salir en la tele no hace que seas sabio. ¿Sabes? Y otra cosa importante que me gustaría decir en relación con esto de los influencers es que muchas veces la gente cae en comprar demasiados suplementos creyendo que esta gente de Instagram a lo mejor está tomándoselos de verdad y realmente no. Es todo un negocio. Si tú pones su código de descuento, tú tienes tu descuento, sí. Pero ellos también se llevan un porcentaje de dinero que te lo están vendiendo por eso. De hecho, hace poco hablaba con una chica y fue porque puse yo algo criticando a los suplementos y ella lo leyó mal. Y me dice, sí, sí, eso es una marca, tal marca, esa es la buena, no sé qué. Porque yo hablaba precisamente sobre esa marca en mi historia. Y le digo, pero si lo que he puesto no lo has leído porque no es muy bueno para la marca. Y me dice, bueno, de todas maneras da igual, yo no tomo suplementos. Y le digo, pero si te patrocinan, ¿cómo que no tomas suplementos? Y me dice, o los vendo o los cambio por ropa. Y al final te das cuenta y dices, es que incluso sabiéndolo está vendiéndole a los demás algo a lo mejor es lo que no crees. Y me parece algo que ya simplemente por ganar dinero va fuera de la ética de la persona. Mira, por ejemplo, este es un debate que yo he tenido durante mucho tiempo. Yo nunca he colaborado con ninguna marca de suplementos. Principalmente por ética, por principios, porque se gana mucho dinero, tío. Mucho dinero. El tema es, la mayoría de suplementos no sirven para un carajo, ¿de acuerdo? Esto la gente lo tiene que entender. Los suplementos es lo último en lo que tienes que pensar y lo que mucha gente, porque van a ganar dinero recomendándote suplementos, va a hacer que priorices porque su billetera se engrosa cuando le generas una necesidad a una persona que en realidad no existe. Si tú generas una necesidad, vas a ganar dinero. Bueno, entonces, los suplementos es lo último en lo que tienes que pensar. Seguro. Te diga quien te lo diga. Si no sabes qué comes, ni cuánto comes, ni la calidad de lo que comes, ni a qué hora lo comes. Qué hora lo comes es que es irrelevante, pero es que antes de los suplementos, ¿qué hora lo comes? Todo esto, olvídate de los suplementos, ¿de acuerdo? Una vez que llegamos a los suplementos, la gran mayoría no sirven para absolutamente nada. Van y vienen, van y vienen porque no sirven para nada, tienen una campaña de marketing que es lo mismo que el otro, pero no sé qué, los suplementos a veces que funcionan suelen ser los más baratos, con lo cual, para ganar dinero suelen meter infradosis de lo que vale y lo rellenan de mierda que no vale para vendértelo a precio de oro. Bueno, no es locura si hacen, ¿de acuerdo? Hay algunos que ni siquiera tienen ningún tipo de evidencia de que funcione o tienen evidencia de que no funciona. ¿Me explico esto? O sea, hay suplementos que no te los venden y no hay evidencia de que funciona o hay evidencia de que no funciona y te los venden igualmente, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a este punto, por ejemplo, ¿cómo coño puedes colaborar? O sea, al menos desde mi ética, desde mis principios. Me dirás, bueno, recomienda los productos que a ti te parezcan bien, por ejemplo, la creatina, la cafeína, la proteína whey por conveniencia y tres o cuatro más, pocos más, ¿de acuerdo? Bueno, recomienda estos suplementos, colabora con una marca, recomienda únicamente estos suplementos, ya, ya. Pero es que si yo tengo un código de descuento, tú lo puedes utilizar para comprar lo que te salga de los cojones. Puedes comprar L-carnitina, puedes comprar glutamina, puedes comprar termogénicos, puedes comprar multivitamínicos, puedes comprar potenciadores de testosterona, puedes comprar pre-entrenamientos, puedes comprar no sé qué, puedes comprar tal, puedes comprar lo que te dé la gana con mi código de descuento, que yo sé que me voy a llevar dinero porque tú has comprado algo que yo sé que no sirve. ¿Me explico? Entonces, por eso no colaboro con marcas de suplementos, porque si existiera una marca de suplementación que solo tuviera, solo pusiera en venta los suplementos que hay evidencia de que funciona y no comercializara nada más, esta marca sí que me gustaría colaborar con ellos, sin duda alguna, porque sí que es verdad que la creatina tiene evidencia de que funciona, la cafeína sí que tiene evidencia de que funciona, la proteína sí que tiene evidencia de que funciona, ¿sabes? Entonces, pero si con mi código de descuento yo me llevo dinero de que tú hayas comprado algo de que no sirve y yo sé que no sirve, y ya, tío, yo no duermo tranquilo por las noches, tío, no duermo tranquilo porque te estoy estafando, joder, ¿me explico? Sí, sí, es como debe ser, tener unos principios éticos y al final que si vende algo sea porque cree en ello, si no es un timo al final. Bueno, y al final... Que se pierde mucho dinero, ¿eh? Sí, sí, una idea me hago. Bueno, y al final llevaba ya un ratillo que íbamos a despedir y al final nos hemos liado a hablar con esto y ha salido otros 10 minutos más, por lo menos, de entrevista. Así que te voy a hacer ya las últimas 3-4 preguntas que hago siempre a todos los invitados para que vayamos despidiendo. Y una, no te la había puesto en el guión que hacemos, pero la quiero añadir nueva porque se la vi al podcast de Sigma Nutrition, que me parece bastante bueno y la pregunta es, si pudiera recomendar a las personas que nos estén huyendo un hábito o una acción que haciéndola todos los días vaya mejor a algún área de su vida, ¿cuál sería? Hacer la cama por la mañana. ¿En serio? A ver, explícate un poquillo. El cerebro funciona por metas. Seguramente si hubiera pensado un poquito más te habría recomendado otra cosa, pero me ha hecho gracia porque justamente hace poco leí un libro que hablaba justamente de esto. Hacer la cama por la mañana parece una cosa completamente estúpida, completamente estúpida, pero te centra en un modo de, por pequeño que sea, te digo, parece tonto, pero por pequeño que sea, has querido hacer, has logrado un objetivo, has hecho la cama. Empezar el día logrando un objetivo, por pequeño que sea, te cambia el chip de cómo enfrentas tu día. De la misma manera que te diría planear tu día el día anterior, ¿vale? Cosas así, de productividad y de mejorar tu manera de enfrentarte a la vida. Supongo que sería una de las cosas que más, la gente se levanta y no sabe exactamente qué coño hacer. Se levanta por levantarse. Y una de las maneras mejores es levantarse porque quieres levantarte porque tienes algo que hacer. Entonces estas pequeñas cosas ayudan, ayudan a cambiar esta mentalidad. De hecho yo aplico normalmente lo que dices de planificar todos los objetivos, digamos, del día siguiente, planificarlos en el día anterior. Es algo que lo hago y la verdad que funciona bastante bien porque realmente casi nunca consigues cumplir todos los objetivos porque siempre te pones más de los que quieres hacer, pero lo más importante siempre lo haces. Vas bien. La gente quiere cero o cien. Y hay una gama ahí, o sea, antes de cero o cien. O sea, que si no logro cien, prefiero cero. Bueno, y si logras treinta. ¿Prefieres cero antes que treinta? Yo prefiero diez antes que cero. Entonces, es la mentalidad de esta del todo o nada, en general no sirve en ningún caso o en muy pocos casos. Poco a poco, poco a poco. Me parece un consejo útil y como llevamos hablando toda la entrevista, realista también. Así que lo apoyo. Me cuesta mucho hacer la cama por la mañana. Y bueno, libros, podcast, blog, canales de YouTube que recomiendes. Libros, el Daily Stoic de Ryan Holiday me gusta mucho. Estoy empezando a leer bastante de estoicismo. Me parece una manera de entender la vida súper interesante y que me llama muchísimo la atención. Este libro que me parece increíble. O sea, que es lo que te decía antes de la responsabilidad, de aceptar la responsabilidad de lo que nos pasa. Este libro habla precisamente de esto. Estoy viendo por ahí libros. El arte de que te importe toda una puta mierda. O el ego es el enemigo. También son muy interesantes. La clave es el por qué. También es un libro muy, muy interesante. Sobre todo para personas que quieren empezar algo, empezar algún proyecto. Te ordena las prioridades de forma muy clara. En plan, la gente dice qué quiere hacer, cómo lo quieres hacer y por qué lo quieres hacer. No. ¿Por qué lo quieres hacer? Eso es lo primero en lo que tienes que pensar. Pero la gente se identifica con esa necesidad de alguien genuina de por qué lo quiero hacer. Por esto. La gente reacciona a eso. No tanto. En este libro se habla mucho sobre todo de Apple, por ejemplo, a nivel de, bueno, ¿qué quiero hacer? Vender ordenadores. ¿Cómo lo quiero hacer? ¿Tal? ¿Por qué lo quiero hacer? No, no, no. Apple empezaba siempre por el otro lado. En plan de, ¿por qué te quiero vender esto? Por esto, esto. Y daba un mensaje que la gente resonaba mucho más que cualquier otra empresa que te venda un ordenador. Entonces, estos libros también son muy interesantes. Entonces, sí, principalmente estos serían los que más me vienen a la cabeza. Voy a intentar ponerlo en la descripción porque la gente en los últimos no lo ponía y me habían pedido que los ponga. Así que, si luego me los pueden mandar mejor los nombres para tenerlos bien escritos. Sí, sí, te los mandaré luego. Bueno, ¿y otros canales de YouTube, podcast, etcétera? ¿Escuchas algunos? Yo consumo muy poquito YouTube a nivel de fitness y todo esto. La verdad es que, bueno, lo que te estaba diciendo, por donde se está yendo el fitness a nivel de YouTube, no me interesa, o sea, a mí ver la vida de las personas, no estoy criticando a la gente que lo hace ni a la gente que lo consume. Simplemente que a mí no me resuena en nada. Ver un día en la vida de alguien no me podría importar menos, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, de los pocos canales que últimamente me parece que generalmente aportan información muy interesante sobre hipertrofia, por ejemplo, es el de Eneco, Batman Science, que sí que a veces tiene un poquito a mí que es la parte que a lo mejor que menos me interesa, que es el tema de los videoblogs y todo esto, pero lo sabe de sobras que a mí personalmente no me interesa. O sea, prefiero quedar con Eneco y charlar con él que no ver cómo hace las cosas en plan, bueno. Pero que cuando hablan de temas más teóricos es súper interesante. Luego hay un tío que me parece increíble, que es Joan Gallardo, que lo entrevisté en AudioFit y tal, y me parece un tío súper interesante, que a todo el mundo le guste un poquito el tema, un poquito más de desarrollo personal y todo esto debería seguirlo porque dice cosas muy, muy interesantes. Si siempre le tengo muchísimo aprecio, creo que no tenemos mucho aprecio y eso, es un tío que es muy, muy interesante. Un poco más de YouTube, la verdad es que un poquito más, un poquito más. De hecho, a Joan Gallardo también espero tenerlo aquí y recomiendo mucho su podcast, que sube un audio todos los días y es bastante interesante. Sí, sí. Bueno, y en cuanto a cuáles son tus, sé que recientemente ya relativamente ha abierto una clínica, ¿no? En presencial y cuáles son ahora mismo tus proyectos y objetivos a corto, medio y largo plazo. A largo plazo ser feliz. No concibo la vida sin ser feliz, ¿vale? Y me parece que eso tiene que estar siempre, o sea, si me da igual todo, si eres miserable, mi manera de ver las cosas las he fracasado. A corto plazo, sobre todo a nivel profesional estamos hablando, ¿eh? A nivel profesional, bueno, seguir con la página web, que debido a que, bueno, que he tenido una hija hace un poquito más de dos meses, he tenido que establecer muy bien mis prioridades y he tenido que dejar de lado una serie de cosas, como por ejemplo la página web y un poquito mis redes sociales, porque ya normalmente ya me cuesta subir cosas. Entonces, imagínate cuando no es una de mis prioridades, es en plan, me da igual. Pero cuidar un poquito todo esto más, en un futuro más a corto plazo, bueno, a corto plazo estoy traduciendo el libro de la pirámide nutricional de Eric Helms, que es un libro impresionante de nutrición y que lo estoy traduciendo al castellano de forma oficial. Es decir, que estoy en el proyecto con Eric, con Andy, con todos estos, entonces yo me encargo del de nutrición. Ya se ha traducido el de entrenamiento y supongo que para finales de noviembre estará. Luego para finales de año también estoy pensando ya, bueno, estoy pensando, no, estoy medio acabando mi primer libro más, hablando de un poquito de desarrollo personal, psicología y nutrición y entrenamiento, que va a estar englobado todo un poco para principiantes intermedios. Luego más a medio plazo crear un equipo dentro de fitness real, porque no doy abasto con todas las personas que piden asesoría y todo esto. Crear otro servicio más premium de asesorías. Y anteayer compré el dominio para un nuevo proyecto completamente desvinculado de fitness real, que todavía no puedo decir sobre qué es, pero que creo que tiene mucho potencial. Estoy muy ilusionado de poder hacerlo y que en unos meses yo creo que ya podré hacerlo. Podré hacerlo. Podré sacarlo a la luz ya con cara y ojos, o sea, ya he hecho. Nos va a dejar con la intriga mientras, ¿no? No nos va a dar ni una pistilla. La verdad que suena bastante interesante todos los proyectos. Lo de los libros, además, me gusta bastante porque hay mucha gente que en inglés no le cuesta leer y al final si los traduces son dos libros buenísimos que estoy seguro de que le van a venir muy bien a la gente. Así que también dejaré abajo, de todas maneras, los libros. Y también estaré pendiente del que estás escribiendo tú, porque además engloba justamente las cosas que a mí personalmente más me gustan y creo que tenemos un enfoque bastante parecido a la hora de verlas. Así que voy a estar pendiente porque estoy seguro que me va a gustar. Y bueno, por último... Ya te mandaré una copia. Ya te mandaré una copia cuando esté. Eso espero. Y bueno, lo último ya, para que alguien pueda encontrarte, seguirte o contratarte, ¿dónde pueden hacerlo? Mi página web es cidnerreal.es. Mis redes sociales, Twitter no la utilizo porque Twitter es el cozo de inmundicia en redes sociales más grande de la historia. O sea, en Twitter hace un año que no subo nada porque no soporto Twitter. Instagram es cidnerreal oficial porque había alguien que me había cogido el cidnerreal para joder. Y Facebook es cidnerreal. O sea, que ahí me podéis encontrar. Pues nada, ya sabéis. Y bueno, vamos a ir despidiendo la entrevista. Así que simplemente darte las gracias. Teníamos planificado una hora, llevamos una hora y 48.000 minutos. Pero la verdad es que he estado bastante a gusto y pienso que podríamos seguir hablando aquí hasta el infinito. Porque tenemos tantas cosas que... Sí, sí, la verdad es que ha habido temas que hemos tenido que cortar porque si no, tío, nos estábamos aquí todo el rato hablando solo de eso. Sí, sí, es que no hay manera. Pero pues espero que hayas estado tú también a gusto y nada, que cualquier cosa que te haga falta puedes contar conmigo y muchísimas gracias por la entrevista, de verdad. Muchísimas gracias a ti, tío, por querer que esté aquí diciendo, pues mira, hablando de temas que nos interesan. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti. Pues nada, despedimos con esto, así que nos vemos en las próximas. Un saludo y a seguir creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!